Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y vamos con la sexta parte del avance de la gran actualización y por fin ya tenemos datitos sobre los Underlords gente, ya sabéis que de momento en este Big Patch, ¿vale? van a poner dos Underlords y luego ya en la release, en la versión 1.0 del juego que ya saldrá de esa open beta en la que estamos pondrán otros dos más, así que tendremos cuatro Underlords para elegir por el momento, pero bueno, vamos con esta parte que nos dice, ya estamos en la recta final hoy estamos cubriendo los Underlords y revelamos uno de los primeros Underlords en salir a las calles de Aguja Blanca después de meses de estar viendo la temporada beta desde la barrera los Underlords finalmente están listos para unirse a la batalla luchan junto a su banda y cada Underlord trae su propio conjunto único de ventajas y habilidades para apoyar al equipo ¿vale? y en esta primera imagen vemos un poco el funcionamiento de estos Underlords nos dice, presentando a los Underlords ante la posibilidad de hacerse con el control de Aguja Blanca los Underlords salen de las sombras para luchar al lado de sus bandas habilidades, tu Underlord es la unidad principal en el tablero ¿vale gente? primer dato, va a ser una unidad de tablero ya contábamos con dos opciones ¿no? o bien que se jugase desde fuera dando habilidades pasivas afectando a todo lo que tuviésemos en el tablero o como ya habíamos contado en diversas ocasiones que el propio Underlord tuviese representación dentro del tablero como su tótem o una ficha más del juego cada Underlord viene con un conjunto de habilidades que utilizan un recurso único llamado furor ok, talentos, a partir de la ronda 10 cada ronda de neutrales ofrece una selección de talentos para elegir estos talentos aumentan el poder de las habilidades de tu Underlord segunda duda que teníamos gente si ese talento de habilidades de los Underlords íbamos a poder ir progresando en él de forma continuada partida tras partida adquiriendo puntos o bien íbamos a ir buildeando nuestro Underlord a medida en cada partida de forma independiente pues bien, se ha cumplido que era la segunda opción que ya veníamos hablando y efectivamente vamos a poder jugar nuestro Underlord de forma diferente en cada partida amoldándolo así a la situación en la que estemos seguimos bajando el primer Underlord que presentamos es Hopgen unado que también resulta ser un pirómano le gusta meterse en el meollo con su banda lanzar bombas incendiarias a sus enemigos e incendiar a sus compañeros de equipo en este caso es algo bueno y nos dice aquí Hopgen o Hopgen o Hop o Mufasa ya sabéis que al final yo no sé cómo me da un poco la gana pirómano aficionado un pirómano con ataque a distancia Hopgen se vuelve más fuerte a medida que incendia a más unidades vale y aquí vemos habilidades de las que tiene habilidad pasiva Hopgen genera furor de forma pasiva con una cantidad adicional por cada enemigo en llamas prende fuego durante unos segundos a los enemigos a los que ataca explosivo además también lanza una bola de fuego que inflige daño dividido proporcionalmente entre todos los objetivos adyacentes prendiéndoles fuego a todos y vamos con otra habilidad super energético carga con energía a la unidad aliada más cercana y le prende fuego otorgándole velocidad de ataque adicional y ojito a lo que nos dice a continuación elige entre dos talentos definitivos en la ronda 20 gente vale si aquí arriba nos había explicado que a partir de la ronda 10 íbamos a poder elegir nuevos talentos vale en esas rondas de neutrales en la ronda 20 podemos elegir un talento definitivo para nuestro Underlord en primer lugar tenemos hagamos locuras Hobgen se vuelve super energético y cambiará continuamente de objetivo a las unidades que no estén ardiendo fuego amigo los compañeros de Hobgen lanzan bombas al campo de batalla que infligen daño a las unidades enemigas gente no podemos tener obviamente las dos hay que elegir entre uno de estos talentos definitivos y bueno supongo que dependiendo de las situaciones cogeremos unos u otros de momento solo sabemos como son las habilidades luego como ya ha pasado en los vídeos anteriores con las alianzas y los héroes falta de ver los stats vale que daño hacen exactamente cuanto buffan exactamente y todo el tema de stats vale con números concretos que es lo que nos va a hacer decidirnos por una cosa o por otra seguimos bajando y tenemos Hobgen selección de talentos elige con sabiduría cada Underlord tiene más de 20 talentos para desbloquear y elegir vale gente o sea que tenemos bastante variedad donde escoger y aquí nos vienen algunos ejemplos como veis tenemos 4 imágenes y 2 de ellos pertenecen a explosivo otro a super energético y otro es habilidad pasiva en primer lugar tenemos fuego grasiento Hobgen obtiene 1 de furor por unidad afectada por explosión luego tenemos implosión dobla el efecto de explosivo sobre el objetivo principal luego tenemos Kaboom cuando una unidad super energética muere explota dañando a los enemigos adyacentes e incendiándolos que la verdad teniendo en cuenta que va mejorando sus atributos a medida que hay más enemigos incendiados suena bastante bien y habilidad pasiva a toda pastilla la velocidad de ataque de Hobgen aumenta en 10 por nivel que también puede ser bastante interesante porque cuanto más rápido golpee más enemigos va a incendiar y más habilidades va a poder arrojar y nos dicen que eso es todo por hoy nos vemos mañana por lo tanto gente ya hemos visto en la imagen principal cuáles van a ser los dos primeros Underlords y la siguiente sería a Nexus que hasta donde sabemos por lo menos en su lore tenía cierta relación y cierta sinergia con los demonios así que muchas ganas de ver el próximo anuncio todos aquellos que también nos interese mañana subir el vídeo en cuanto sepamos el contenido de la nueva Underlords y poco más que deciros gente espero como siempre que os haya gustado muchísimo este vídeo si así no olviden dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este juego gente Dota Underlords y por favor marcar la campanita porque así os llegan las notificaciones al momento de que subo vídeo espero como siempre vuestras opiniones aquí abajo en la caja de comentarios y ya sabéis que como cada día estaré haciendo directo en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv dicho todo esto gente me despido el hype está por las nubes y hasta el próximo vídeo adiós